Música Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me extraña en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Música Música He hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice De blue De hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Y me pincel a volar en el cielo infinito Oh, 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 oh Volaré Volaré Oh, 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 oh Cantaré Oh, 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 oh No, 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 no... Felice de estar en el azul, en el azul, en el azul, en el azul. En el azul, en el azul, en el azul, en el azul.